Cansancio Ya Vean tunas verdes Si Y tunas Oigan vamos para las 3 horas 2 horas y media Cinco, esperen para desplegar Viene Oigan vamos a las 3 Viene a las 12 Viene a las 12 Viene Viene Pasenando 0 Pasenando, 0 0 0 0 Aquí hay una pelea River Oigan pero Oigan Oigan Que me la ve con el disco de uno ese Lo formateré Y descargo cosas O como Pues no se No se que le falla Es que dice que no Es que no Es que no No caray ni a nada Entonces No se si Formateándolo Pues va a jalar Aquí tengo Grupo 5 de la recompensa marcado Mátalos a todos ¿Mataste? Vaya si Por fin Te habíamos matado Es que te digo que no tengo Nada, nada, nada De Eh Ahí O sea Ya es que antes Te ayudaba así La rodilla Creo Válgame Dios Lleva a todos Hostiles entrando al área Vigilen el cielo Y en otro Ya me voy Se bajó otro Se bajó otro Se me lajó bien feo Un toy Jeje Estaba como trabado esta cosa Me trabé aquí ya Medio de escalera Jeje Medio de la pelea Jeje Pasé que me iba a sacar Arriba No mames Soldado enemigo acercándose ¿Dónde se fueron? Ah se me escurrió Si va Ah aquí está Uno Acá está arriba el otro Uy ahora se me tomaron Aguantarme Ah malito puerco Ahí está ahí está ahí está ahí está Bien Ok, muy bien Muy bien Tienes otra oportunidad No la desperdicies Ahí cayó acá Acá Arriba Muerto Me dieron A la zona segura ahora Hola Hola mine, gracias Hola, hola ¿Dónde me mató? Acá de este lado Otro ¿Ya no cayeron? No Entrega de armamento alíada en camino Oigan abajo Contrato fallido, no queda tiempo ¿Es nuestra caja nomás? Sí UAB hostil en este sector A ver si alcanzamos a agarrar las balas Se la bajó arriba Se me saque abajo En medio, ¿no? Aquí, aquí, aquí Vámonos, vámonos Vámonos Por las ventanas Corre Y luego a la izquierda Izquierda, izquierda, izquierda Corre Corre Muy bien Clavadote Alga, me dios abriendo cajas del agua La vergüenza No, no es nada No, weee Qué vergüenza es Debo ganar, acá no Ahí la otra, se pone el clave, se puede ir, güey ¿Toma? A tu chaleco, güey Ahí voy A tu chaleco Oh, un kit Objetivos de la recompensa identificados, tienes el camino para atacar Mira que hay una RPK Ah, de cuatro, pero pintada diferente ¿Dónde está el chaleco arriba? Sí, tenemos arma ¿Y cómo subo ahí? Capo de camión, güey Ah, ¿ya cree? ¿No se agarró? Así, pero ahora sí no Ahí está Así, pero así no Ah, pues no se agarró el vato Bueno, la chava A ver si lo mueve Ok ¡Toma, güey! ¡Ale, arriba, centro! ¡Ale, adelante, adelante! Ahí se tiró, se tiró, se tiró, se tiró uno, eh Se grabo Y aquí hay dos, güeyes Deberías dirigirte a la zona segura Solicitando reconocimiento aéreo Copiado UAB sobrevuela la zona Ah, que estamos muy mal, eh, de todos modos Sí, ya sé Porque si nos quieren ganar por la altura Nos va a chingar, güey Ah, pues me ganan muy fácil Hijo la chingada Deja, güey, abro rápido Rápido Se aventó una parada acá Se me hace que ya lo bajaron Se me hace que no llegó Sí Sí Te va a llegar el gas, eh En el techo hay uno, eh Aquí Atención, el área es peligrosa Sí Es verdad que se tire, ¿no? Sí, pues te da falta que termine la zona Agarra una bici Algo le disparan a esos güeyes Es que ahí hay más gente ¿Y no tienes un aéreo o algo? No A ver el tiendón No te lo disparan a esos güeyes de arriba Ya completé un aéreo Movimiento enemigo detectado Cuidado, el surgimiento está por acabarse Copiado, Phoenix 2, 3, cercano Ataque en camino Estoy realmente grande Los precios me están ajustando Por eso me voy para detrás No hubo impacto en el ataque No, no pasa nada Hay un heli Es la caja de defender Y hay un helicóptero El gas está avanzando Aquí, arriba Nos cayó gente, nos cayó gente Uno para la derecha y otro para la izquierda Movimiento enemigo Avanza hasta la zona segura Se hace que hay que salir UAB hostil en este sector Qué bueno porque se están dando ayer Vente, vente, vente ¿Te oímos? Ay, me disparan Te dan porque hay gas Ahí va uno Ahí va uno Ahí va uno Me disparo De tu lado Si volteas para acá De tu lado derecho Para acá Arriba Ahí está, ahí está, abajo Ahí está, abajo UAB hostil activo ¿Están matados? No hay coño No hay coño No hay coño No hay coño Entende, entende Sí No, no, no Tío, me estoy Tío 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 ¡Adi, dale, uno! ¡Lanzando, caro! ¡Asa! ¡Fuego amigo, hidroca! Estás perdiendo terreno ¡Súbe, subí! ¡Súbe, subí, subí! ¡Súbe, subí, subí, subí! ¡Barde esta! ¡No! ¡No, hombre! Puede ser Ese es uno de los últimos 25 ¡Qué verás, su dios! ¡Rápido! ¡No, pero volveremos más fuertes la próxima vez! ¡Qué verás, un aparato!